Es un gol, tiene que ser, Dani, vio lo que hizo Jürgen, cuando el gol ya estaba cantado, que increíble, cuando ya estaba cantadito, era el 1-0, ahí dijo Argentina, cuando el gol estaba cantado, dijo, no, si, mire, que bueno el Dani, la bajo, la baja dice, los votos, ahí la baje, no, eh, dejen de hacer bulla, eh, la música es mexicana, compas, ranchera, Dani, deje de celebrar desde ahorita, el Dani, el Dani, el Dani, el Dani, no nos joda el partido, desde ahorita, Mírese, no hombre, no hombre, no hombre, no, va con tres ahí, y le tira al defensa, Jürgen, mi hijo, Dani, me voy a buscar un charro que tengo ahí, para ponerme en mi cabeza, Dani, Dani, que buena Dani, No, no puedo, no, esa mierda no sirve, Salas, ya no hizo nada solo ahí, Pásela, Pásela, No, hombre, Los consejos de Jürgen, dan, dan, Los consejos de Jürgen, Ya no hizo nada ahí, así que vela, Increíble, ¿Dijo el voto? No, No. Que buena, Tírala, Mierda, Salas, cuando me la pasan, me la pasa mal y cuando me tienes, de sol no me la pasa si desagradeció a ese muchacho pero bien y que les hará si el no se pase de mierda o si mire bailando bachata mire compa la misma de siempre increíble compa y lo perfecto es que la sigue dando al medio y no puede mire igual no si mire solo dice compa entrando qué increíble jürgenson no paró el jugador no si no es el portero que increíble el portero que me estorba para preparar que increíble esa basura yo tampoco mire y bueno toca la bola y le rebota aprenda dijo el voto ahora sin saldo mira Jürgen que hace aquí que increíble esta gente compa no son serios no sirve esa mierda no sirve esa mierda no esta gente ni sola hace los goles mire aprenda y yo salvandolo siempre nada no esta esperando que buena no sirve eso no 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 era bueno mire juntela no chilena chilena la chilenita no que buenas piezas no 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 sirve esa puta mierda no sirven estos no 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 ni ni y 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Qué puta! ¿Dónde? ¡Juntela! ¡Kadena! ¡Que buena! ¡Ven! ¡Dónde, toque a mí! ¡Vamos, virgencito! ¡Copate, división estamos! ¡Ven! ¡Ven! No sé Estamos en la división de Real Madrid 0, Barça 4 Mire, a mí no me hacen eso Qué buena, voy a ver Júntela No sirven esos dos, compa Kiko y Chao Mire No No, no, no No, eso es un chiste, esa defensa Es que pensó que era el agujo Y salía jugando ¿Cómo extraño a Jorgencito manejando la defensa? Jorgen vuelve No, mire El hombre invisible Espera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es un joke, de verdad No, esto es un chiste Madre, siéntese tranquilo Yo ya no lo puedo criticar Estoy que ahorita le mando un balazo a su mamá Al frente de mi ¡Hue puta! ¿Yurgen? ¿Qué mensaje? Para lo peor que los misiles que mandó Putin para Ufla ¿Cómo están al lado de Jorgen? ¿De mi padre Astro? ¿Ah, sí? Qué increíble ¿A quién, Salá? ¡Mire! No, 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 no sirve esa basura No, ahí le iba a Jorgencito ¿Y cuántos servidos? Eso sí Ahí le iba a Jorgencito No sirve esa mierda ¿Ves, Salvin? Este partido fue todo de la defensa No, sí Ok, dice la gente Ah, y también esa basura Es que mire esa defensa Le pasan por el medio Ah, bueno ¿Ey, yo qué hice? ¡Sacra de roja! No, yo no hice nada Ya Bueno ¡No! ¡Mire! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Sos un hijo de puta! ¡Postero! ¡Y así se entra a ser! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ima... ¡Ey! Imagínese a cuerpo Contra... En ese partido De la rabia saudita Le agarró un paro cardíaco Así, güeputa Casi ¿No? ¿Qué me dijo? Me dijo ¿Viste? ¿Por qué odio a los negros? Ahí está la rabia saudita ¡Jajaja! 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 Ahí le dio, papá ¡Jaja! Sí Yo lo mandé al grupo, compa No, hoy tiene que tapar Franco Armani Si tapar Armani Gana Argentina Compa Le digo una cosa, compa Pero si lo digo así De corazón Ese dibujo es una mierda, compa Compa Ahorita ¡Sí! ¡Segundo! ¡Segundo! Compa Ahorita Es el peor arquero de la Premier Lo único que pone además es para vacilar a la gente Sí, porque ahorita lo consideran el peor Arquera en la Premier League Todos los partidos Cometen errores, todos los partidos lo golean No para un bus en un trancón ¡Noooo! ¡No! ¡No! El portero Lo regala mucho No, compa, se lo regal Ahí tenía que cortar Yo estaba anticipando el tiro Ey, pero qué es esta goleada Que nos están metiendo ¡Se la acaba, compa! ¡No sirve esa mierda! ¡No sirve esa mierda! ¡No sirve esa mierda! ¡Aquí! 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 ¡No es eso si nos sirve! ¡No, no, no! ¡Cin ángulo! ¡Cin ángulo! ¡Cin ángulo! ¡No, no, no! ¡Qué increíble! ¡Mira este equipo de egoístas! ¡Compa! ¡Aquí! mire se la copa mire no ni para eso sirve o ni puedo parar un balón y llegaron a puerto y no está con todos los que mire pero que de esa mejenga uy qué pelota le puso además qué buena qué malo gracias a la para sus compañeros y bien el córner arriba decide hacer el paso de corto qué buena pelota metálico no 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 se sorprenda que es otro tira de esquina llueve el córner avance tira de esquina que no pasa la intervención del córner gane cerrado gane vamos vamos abre esa mierda abre esa mierda y se la pasa la defensa si es basura ese mexicano vamos 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 suba pero la última corra vamos vamos porque el adiós se asalaste mucha gente aquí falta el último eso puede ser gol es porque de ahí si eso fue en la luz sal ahí armada no tiene qué qué es esto que acabo de ver cómo va a ser esa pendejada ahí salada ¿Jürgen? ¿Jürgen? ¿Quién quiere Jürgen? ¿Jürgen? no no vi ¡Déle! 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 yo ya estaba viendo el teléfono porque ya le digo ya perdimos ¡Oh sí! ¡Délele! ¡Qué irreportable Jürgen! yo lo estaba esperando y a eso le iba a dar ¡Ey! ¡Pero mire el pase que le hice ahí el túnel! ¡Para que haga el gol! ¡De nada! ¡Mire, mire! ¡Ah! ¡Chateando Salah! ¡Puta empatamos! ¡No sirve compa! ¡Buena, buena! ¡Qué increíble este partido! ¿Y el gol no? ¡No sirve compa! ¡No sirve compa! Bueno, nos tocó la bola Salahe y empatamos ¡Eh! ¡No sirve compa! Argentina Argentina va a tener que golear a Polonia ¿Por qué? No, bueno, no va a importar México va a ganar México Yo lo siento, pero México no va a ganar Ni un partido Uh, vení pues No, no, yo de verdad Tengo miedo hoy, porque esos hijos de puta Americanos meten huevos a los Meten, sudan la camisa No se rinden Pero Están jugando con los che No es que van a jugar contra Costa Rica Es Otro tipo de selección No va a estar bueno ese partido ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? mire ha recuperado se ilusiona con esta posibilidad y se puede y se puede y se puede solo llena muy bien muy bien que desperdicio mira el pase que acaban de entregar que fue esa mierda que fue esa mierda que increíble que fue esa mierda que increíble que increíble lo que acaba de ver este juego esta malo ahi esta con la posibilidad podrá aprovechar no esa herramienta es de mentira de pársela pársela es 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 sánche es una es que ¿Cuáles son los botas que salían por once de brain y no con las armaderas de la bandera? ¿Ya que nos han dado una vez que nos murió a la vez que a nosotros nos fuimos a ver, no como cada uno... ¡Gracias! ¡No, casi perfectas! Hay que ser un pico para uno, pero a todos los que levantan a la mañana, no ha pedido eso... ¡Sala! ¡Qué buena, Sala! No, no, no hay que Centro! No, no hay que meter, que... ¡Ey, se me laqueo esta mierda! No, sí. Este es un pico, tío, los que van a quitar salir... O sea, ¿cuáles son los botas que salían por once de brain y no con las armaderas de la bandera? ¿Qué pasa eso? No, eso sí es malo Eso sí es malo ¿Me escuchan? Sí Qué increíble, yo estoy hablando como un retrasado No, pero es que estaba ¿Qué está haciendo? Compá, taquito Ey, pero usted no acaba de ver lo que se falló ese calvo Ya no le hago un pase más Chilena Ey, no grabé la chilena ahorita Dígame, Dani, ¿qué está transmitiendo? Vamos a ver Le hice un pase ahí, solo, y no se pudo bailar al portero A ver, Dani, por favor, Dani A ver, a ver, a ver, a ver La en FIFA, Pro Clubs 0-0, rápido, rápido, rápido A ver, money, a planción Sí, gracias, Dani No ¿No? ¿No? ¿Qué día es, güey? Apenas, Toby Se está transmitiendo, Dani, ahí grabó mis golas Ya empezó la transmisión, ahora sí empiezo a jugar bonito No, no creo que se ha transmitido los golas ahí Como que no ¿Cuándo fue ese gol? El partido pasado Dani se le oye larguísimo Yo también estoy en el segundo tiempo Eeeh, roja, roja Sí, ahorita me dio bien Vamos, creería yo Yo voy a listar maleta Y si salió, voy a borrar la transmisión Uff No se lo perdonaría nunca Medio Ey, no, 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 no Hay que probar, compa ¿Probar de media gacha? Hay que probar Ok 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 Vámonos Fímonos Compa No, esa mierda no sirve No, eso es un chiste ¿Me escucha? Ojo Churgencito Que increíble, no sabía que podías actuar esos audífonos desde aquí Churgencito, mi hermano No, esa mierda ¡Hue puta! Vea, anda a buscar No, no, con la que tengamos cara ¿Buscando el tiro lo que haces? Que yo me lo conozco cuando Quiero tomar Esa mierda no sirve, vos Ey, como me pegó eso en el palo Yo hago las Qué buena Paso Eso ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso es bueno Bueno, por lo menos usted lo hace Yo se las paso así a Alvin y las botas No, sí Sí Juren, como Messi hoy Como Messi hoy Sí No, sí Vamos ¿Cuántos crees que hace Messi hoy, Juren? ¿Tres o cuatro? Hoy hace Hoy hace dos goles Hace el primer gol y hace el gol de Gane Yo lo escucho Ok, va a ser dos goles Messi Va a quedar Deja dos México gana ¿Cómo? Hola ¿Sabe quién es el portero del Galpa? Marga, Drake, Ter Stegen Ochoa Ochoa, ¿quién es Ochoa? Ey, sí, lo peor es que quién mierdas es Ochoa ¿Quién es ese chavo del ocho? Mejor que Opina y mejor que Nava No, sí No, sí ¿Ha jugado en el Real Madrid eso? ¿Esa basura? No No, la pregunta es ¿Ha salido de México? Sí Sí, ahí lo matas Ya lo mató Buenas tardes, buenos días Buenos días, buena noche Ey, Nava 7 Ospina Mundial No, pero esa defensa Ospina ha llevado los mundiales Era de la Esa defensa de Esa defensa de Costa Rica Era como que Si éramos nosotros de defensa Ahora vean David Ospina Arsenal Napoli ¿En cuál más jugo David? Bueno, así reconocidos Solo mierda, digo Keylor, Nava Real Madrid PSG ¿Pero qué hizo Ospina en esos equipos? ¿Yulian Ochoa? ¿Quién es Ochoa? ¿América y México? ¿Qué hizo Ospina en ese equipo? ¿Y Ochoa? No, deben de preguntar por Ochoa Que hoy lo van a ver Hoy lo van a conocer No, así Así como Lewandowski Fuimos ¡Mire! ¡No! ¡Quién es Ochoa! ¡Chaluz! ¡Hue puta! Gracias, gracias ¿Quién es Ochoa? ¡Mire! ¡Nada esa mierda! ¡Caminando! O sea, Dani vio Por el medio caminando A mí nunca me pasaba eso Opa, donde tú me digas algo Dani Lo dejo de bancar con México ¿Mire? Lo dejo solo con esto Con esto muchacho Y daña Si no gana México Me salgo del grupo ¡Ey! ¡Qué conse! ¡Ey! ¡Guarden esto! ¡Qué bueno! ¡Hay buenas noticias Dani! ¡No! ¡Que se salga del grupo No me sirve compa! ¡Que se salga del equipo! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Empata o gana En México! ¡Uy! ¡Vamos a la cara! ¡Mire! ¡Mister pase! ¡Mister mierda! ¡Viene acá para ayudar Y se la regala rival ¡Sí, claro! ¡Vamos a la cara! ¡Fuimos! ¡Juergen! ¡Está en fuera compa! ¡No! ¿Mister fuera? ¡Mister mierda! ¡Ese me rajo! ¡Mira está la compa allá peleando! ¡Sin balón! ¡Uy! ¡Ay sí! ¡Uy sí! ¡No! ¡Esos pasos no sirven! ¡No sirven! ¡Ya! ¡Es cual era! ¿No sirven? ¿No sirven verdad? ¡Juergen! ¡Juergen! ¡No! ¡Mire con... Ya que me dice que no sirve Entonces me voy a dar a paso ¡Mire con... ¡Sí! ¡Gracias Juergen! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Está buena! ¡Portero! ¡No te... ¡Nabos! ¡Desús me lo agradece Juergen! ¡No te... ¡Estoy caminando! ¡No te... ¡No te... ¡Tení! ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... Segundo Medio, solo No Es que me movió el portero Puta Pero es que ya lo había movido para otro lado Putela ¿A dónde? ¿A dónde? Puta Este muchacho ya tiene medidas Esa chilena Mire Mire No, vaya para su banda mejor Vaya para su banda mejor Mire, no, veas aquí Ok, ok, ya me voy Ya me voy, ya me voy Es que esta banda está muy rápido Mire No, de tal palo, tal astilla ¿Dónde está acá? No lo veo Nos vemos, nos vemos Adani, ese era Adani No Eso es mío, eso es mío Uh, la ganó Que buena Gol Apúrese, apúrese, bola Hijo de puta No, que increíble Que increíble No, pero esto así era Solo que la aproximada Pegué con hombre Yuricito, mi hermano ¿Quibe? ¿Quibe? ¡No! Qué increíble Que increíble Dele Dele No, compa Esta gente no le gusta ganar Dele 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 Compa Cuatro veces la ha perdido en ese lugar Y dice que viene No, no, no Se me está laggeando Se me está laggeando, eh Siga, compa Qué buena Uy, muy larga Buena, buena ¿Atrás? Junto ¿Dónde? Uff Míreme la quito, ese Riquelme Eh, sí Vamos De una buena Uff Puta No, esa defensa es un chiste No, ve ¿Dónde está el extremo, compa? Qué increíble Désele una Paso Esa es, compa Siga Ahí voy Ahí voy No Por arriba Sí, compa Sí ¿Viste el contragolpes? Ay, se la estaba poniendo bonita No, sí Deja de hacer ese doble triángulo, compa Conociendo la basura Deja de mis faltas, dala La última No, sí Tranquilo, tranquilo Venga, compa Venga Mire, aquí Eso es ¿Dónde? Toma aquí ¿Danny? ¿O la misma? ¿La misma? ¿Danny sale? No, ya ¿La misma? No Jürgen me tiene ahí nomás Jürgen corriendo para la orilla Compre ¿Pues eso? ¿Estás? No No Esa defensa no se mueve No, no les gusta ganar Ya me di cuenta ¿Viste el empate? Última Bien armada Última Bien armada Dice el mexicano Me la da A mí ahí Bueno Bueno Me echo el último Porque me voy Qué buena noticia Ey, ¿qué horas son? Las once Uh, ya va a empezar a ahogar Kilian Ernesto Mbappé ¿Quién va a ver esa basura? Es que no le da pase a Messi ¿Ve a durar a Lewandowski por haber marcado un único gol en la Copa del Mundo después de haber hecho 600 en su carrera profesional? Quizás voy a entenderlo Oh my God ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! No ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Gana México, papá! ¡Woo! ¡No, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva lejos! ¡Pues puta! ¡Gana México! ¡Me retiro del fútbol! ¡Gana México! ¡Sí! ¡Gana México! ¡Gana değişikente! quito con usted por mexicano mierda si no gana argentina dani se va a la picha ojalá la hagan partida a francis vaya salada vaya salada celuquín vea que pases hago yo no si a qué buena de qué crees que crees que crees que crees una de jorge en el aire aces y sabe y por mí fue ese gol no sí fue puta está cantando gritando y tomé tómale que no uy es que hay que tener el círculo apretado dice yo no sé quién hacía esas hasta usted se la pico no ¡Medio! ¡Segundo, Dani! ¡Dadichito! ¡Ve ahí, cortito! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Así quieren ganarme contra Centino? ¿Y un centro sabe hacer? ¡Vamos! ¡Noooo hombre! Hay que probar, hay que probar ¿Probar? ¡Dani! Ok, ok, dice Dani ¡Aquí, aquí! ¡Chilena! ¡Miré chilena! ¡Vaya, compa! ¡Vaya haciendo vuelva! ¡Vuela! ¡Aquí, aquí! ¡Tome, Jurgen! ¡Si es mentiroso este muchacho! ¡Si es mentiroso, eh! ¡Si es mentiroso, eh! ¡Ya la manda a callarse a esa lada! ¡Miré eso! ¡Miré eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¿Será que gana? ¿Qué va a ganar? ¡Nam, ni corro mejor! Puta, los tres no pudieron, vos! ¿Se la mandó? ¿Se la mandó a 500 metros? ¡Miré! ¿Dani? ¿Yurgen? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Désela! ¡Désela! ¡Pero ¿Para dónde viene usted? ¡Mire! ¿No se me abre ese muchacho? ¡No, te lo creo! ¡Qué increíble, Jurgen no la da! ¿Usted no... ¿Se me va a la par mía? ¡Jurgen! ¡Jurgen suelte esa puta mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble, Jurgencito, compa! ¡No los hace! ¡No los pone! ¡Vale, Jurgencito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tiénela! ¡Va bien! ¡Ratancito! ¡Taquito! ¡Ey! ¡Qué jugada hice ahí! ¡Usted la quería fallar bien, compa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué jugadita hice ahí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Y con esto la pizarra dos a cero! ¡Con esto la pizarra dos a cero! ¡No sirve eso, Bo! ¡Eh, qué... ¿Cuánto cuesta jugar así todo y... ¿Pueden jugar así todos los partidos y no juegan? ¿Dijo el Joto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Roja, roja! ¡Portero! ¡Vamos al portero! ¡No! ¡No hay nada, compa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La mano derecha! ¡Arriba! ¡La mano derecha y la mano del centro! ¡Ni arriba! ¡Ni abajo! ¡Ni a los lados! ¡Ni a los lados! ¡Como toque este equipo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Toma! 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 ¡Toma, se lo estaba poniendo allá! ¡Toma, compa! ¡Lárguese, compa! ¡Mira, te beso! ¡Toma! ¡Para! ¡Hera! ¡Vamos! ¡Hera! ¡Hera! ¡Gracias! Y tú estás cansado con sueño, compa Por eso tiras tus pases Pero no Mira esa mierda Más bien, el muchacho de la hora de dormir Está más bien, por eso está jugando mal Lo sé Pumos Miren Pero miren que falta ¿Dónde está alguien? ¿Lindísima? ¡Uf! ¡Qué cocorrón! Me pegaron, compa ¡No! ¡Compá, me apagaron las luces! ¡Compá, no sé si reír, llorar Ponerme a bravo! Ahora hay el extremo, compa Tú conoces eso No es chiste ¡Uuuh! ¡Compá, como en FIFA 21! Solo dos, FIFA 21 Así mismo ¡Mire! ¡Así mismo! ¡Mire esa mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Iba a hacerle ahí un yoga bonito! Así se recuperó un balón ¡Mire! ¡Yunos en pegándole a la gente, compa! ¡Fuera! ¡Compá, esta mañana viendo ahí un pedacito de lo que yo se le envío a la transmisión! ¡X imbrando, es que jugando, compa! ¡Sólo aparecí上, es que para revivir! ¡No sí! ¡No, sí! ¡No! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Escuche! A mi tierra Querida Hoy soy mexicano Ni el mariachi Le va a ayudar hoy Voy yo Voy yo Vamos a ver Vamos a golear No Está buena Que bueno Por favor Por favor No compa La jugada del año Que increíble Yo no entiendo El tiki-taki El tiki-taki Trata conmigo Que un amigo Vas a encontrar Que de la mano De Leo Messi Toda la vuelta Vamos a Venir Venir Compa eso si es música Ya Ya que lo peor Que ni se le escucha La mierda Compa que tiene Compa Por los Canticos ¿Qué? ¡Venla! Mira Mira A ninguno de los No Mira Recuperese Un equipo Que está bien parado ¡Chala! Nada Ven, nada Ven, nada Ven, nada Pero Bien Madre Este Carra Ya 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 Que increíble No sirve esa mierda Bueno, yo creo que no piense que es visible Es que Dani anda en el baño o que? Puede, sí Sí ¡Qué buena! Sí ¡Qué mala! ¿Por qué? Bueno, se va a ir a ver el partido de France No sirve esa mierda No sirve esa mierda ¿Qué le estaba haciendo en la bicicleta? Puta Puta, para la mierda en el teleciclo llega ¡Jajajajaja! ¡Ahora sí! ¡Mire! ¡No sí! No crees en mí No crees en mí ¡Jajajajaja! ¡Echámonos este equipo al hombro! ¡Viene! ¡Dani! ¡Ahí voy! ¡Voy solo! ¡Vení abajo! ¡Viene! ¡No! ¡Esta no puede ser muy chulo! ¡Claro! 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 ¡Zombie! Una le puse a Jürgen Una albina y los dos afuera ¡Todo a mí! ¡Uy! ¡Mire! No, pase sote Pase sote ¿Sí, Jürgensito? Mire, compañero, no estoy haciéndole pases ¡Qué increíble! ¡Pues es ala! ¡Ay, qué! ¡No, sí! ¡Uy! Se me ha olvidado hacer esa abogada Vamos a hacer esa abogada ¡Ay, yo genial! Mira, no les vuelvo a dar ni el saludo ¡Ya! 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 ¿3? ¡Ya! ¡Mire! ¡Tome! ¡Vea, tome! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué pasó? ¡Porque me la quitaron! ¡Qué increíble! ¡Déamelo a mí ese gol! ¡Uuuu! ¡No! ¡No! ¡Se lo ha ganado! ¡No va a cobrar! ¿Y cuándo lo ha hecho? ¡Por favor! ¿Escucharon, va? ¡Sí! ¿Escucharon, va? ¡Sí! ¿Escucharon, va? ¿Te sigo, Dani? Mira, Dani bloqueando el tiro ¡Pero? ¡Ya la quito! ¡Empeñe! ¡Hijue puta! ¡Pero se la acabaron los tiros! ¡Muy buen! ¡Pero bueno en el intento! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Sí! ¡Siga participando! ¡Pero en otro tipo! ¡Sí! ¡En otro tipo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, compa! ¡Sque ya le agarré el tiro a los tiro libres! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Puta! ¡Pera que nunca he echado uno! ¡No joda! ¡No prometes! oiga si es mentiroso es todo el dani compa si todo es mierda la metido en una cueva dani y dani siempre la tiraron del portero compa ya esta quemado el Jürgen no mire se la gano ahora si se la gano no mire esa mierda Jürgen? no sirves casi dani dani al otro lado oco como va vive 21 ¡No! ¡Cullibani! Se ve presionando en el grupo en su propio campo ¡Bueno, pero centralineas! ¡Echanse! ¡No viene Dani! ¡No! ¡Ey, qué hice yo! ¡Nadia! ¡Hombre por la mano! ¡Nadia! Yo ero en una carrera Desde acá Ya agarí Hágale Uno Dos Tres Hágale Venga a ver Uno Dos Tres No, esa es verdad porque no me dejé arrancar Que increíble ¡Dani! Mira, Dani, compa Mírelo, compa Mírelo ¡Un besito! No sirve esa mía, ahora sí, ciudadano No sirve eso Mírelo, se la pasa a nadie Los rajapelúa Bueno, fue un placer Un otro caso en Seram México, dos Valentina, cero No, sí No, sí Espera, a ver, ¿con cuántos quedamos? Y si gana también Ándale No, 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 no Gracias.